FIFS Pro, Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales, se contentó con la noticia que Paolo Guerrero jugará en Rusia 2018, Paolo Guerrero siempre fue respaldado por el FIFS Pro. Fotos, agencias Paolo Guerrero siempre fue respaldado por el FIFS Pro. Fotos, agencias Paolo Guerrero siempre fue respaldado por el FIFS Pro. Fotos, agencias Paolo Guerrero jugará el Mundial. La FIFS Pro expresó su satisfacción después de conocer el fallo del Tribunal Federal Suizo que habilita al delantero peruano para que esté presente en Rusia 2018, FIFS Pro, Sindicato Internacional de Futbolistas Profesionales, fue el organismo que le recomendó. 2018, expresó la organización a través de un comunicado, la FIFS Pro se ratificó al mencionar que la sanción de 14 meses impuesta por el TAS a Paolo Guerrero es injusta y desproporcionada, las muestras de apoyo recibidas por parte de sus colegas. La FIFS Pro también hizo un llamado a la FIFA para que, se emprenda de manera inmediata la modificación de las normas antidopaje en el fútbol, con el fin de proteger los derechos de los futbolistas profesionales. La decisión del Tribunal Federal Suizo sobre el caso de Paolo Guerrero se hizo pública muy poco después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, anunciase que no se oponía a la petición de suspensión cautelar del capitán de la selección peruana. El argumento que ha mantenido Paolo Guerrero a lo largo de los meses es que el dopaje fue totalmente accidental y ocurrió al ingerir un té que contenía restos de un mate de coca, lo que hizo que se detectara en su organismo la benzoilecgonina, principal metabolito de esa planta. El tribunal agregó que se ha tomado en cuenta la urgencia de emitir una decisión en vista de que la lista definitiva de los jugadores peruanos leccionados debe presentarse a la FIFA el próximo lunes a más tardar. Paolo Guerrero se unirá a sus compañeros en Suiza para jugar los partidos amistosos de Arabia Saudita y Suecia, respectivamente, para luego partir a Rusia 2018 donde la selección peruana debuta contra Dinamarca el 16 de junio en Saransk. Regresar a la portada de Trome, P.